Son cosas de la vida, entre los personas Ya no es igual, se te notan los ojos Lo que sentía ya no es lo mismo Ya ni te veo, cogiste camino Tampiste promesas, un corazón partido Ya no es igual, se te notan los ojos Lo que sentía ya no es lo mismo Ya ni te veo, cogiste camino Tampiste promesas, un corazón partido Mucho tiempo ha pasado, no quiero estar contigo Ya yo te olvidé, te dejé en el olvido Me encontré una bebecita que me quiere por mí mismo No me juzgás, no, 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 no Tú eres una rompecorazones que juega con emociones Te juro que eres de las peores Nunca emite todos tus errores Me cogiste de pendejo y ahora quieres que yo te borre No te toque, ni te hable Pero fuiste tú la que fallaste Con mis emociones tú jugaste Ya no es igual, se te notan los ojos Lo que sentía ya no es lo mismo Ya ni te veo, cogiste camino Tampiste promesas, un corazón partido Ya no es igual, se te notan los ojos Lo que sentía ya no es lo mismo Ya ni te veo, cogiste camino Tampiste promesas, un corazón partido Mucho tiempo ha pasado, no quiero estar contigo Ya yo te olvidé, te dejé en el olvido Me encontré una bebecita que me quiere por mí mismo No me juzgás, no, 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 no Nunca en tu noggio Ya ni a ella Contigo Fue todo una mentira Fueron muchas noches frías Una maldita pesadilla Discutiendo todos los días Tú me gritabas que eras la culpa mía Haciendo aguaje pa' salir con tus amigas No me fuiste fiel Si no te hice nada Pero como quieras Ya no es igual, se me rotan los ojos Lo que sentía ya no es lo mismo Ya ni te veo, cogiste camino Rompiste promesas, un corazón partido Ya no es igual, se me rotan los ojos Lo que sentía ya no es lo mismo Ya ni te veo, cogiste camino Rompiste promesas, un corazón partido